Martín Machare Se dice que en un camino oscuro al final está la luz La luz que nunca me viste tú Y que después de la tormenta el cielo se pone azul Dándole color al mar y sin la de pasar Dile que en mi vida todo es tan normal Que en mi cielo hay estrellas y que ya no lloro por ella No me acuerdo de ella y que la vida se hizo más bella Desde que no estoy con ella y hombre Nos enseñaron que el que juega con fuego se quema Que con mi corazón no se juega Y que la vida no es como las telenovelas Que con mi corazón no se juega No me acuerdo de ella y que el que juega con fuego se quema Que con mi corazón no se juega Y que la vida no es como las telenovelas Que con mi corazón no se juega Lo tuyo es un amor Lo tuyo es un amor Lo tuyo es un amor Es que el amor duele Pero la tormenta ya ha pasado Anda, corre y dile que ya no lloro por ella No me acuerdo de ella y que la vida se hizo más bella Desde que no estoy con ella y hombre Nos enseñaron que el que juega con fuego se quema Que con mi corazón no se juega Y que la vida no es como las telenovelas Que con mi corazón no se juega Nos enseñaron que el que juega con fuego se quema Que con mi corazón no se juega Y que la vida no es como las telenovelas Que con mi corazón no se juega Comprie que todo era en vano y que no has madurado Eso me lo dijo la intuición Y tengo fe en la vida Que hay alguien en mi camino que quiere estar conmigo Y nunca te negué Que nuestra separación me ha golpeado Tan fuerte como un aguacero de mayo Pero el que está allá arriba me ha devuelto la alegría Si va a pasar Dile que en mi vida todo está normal Que en mi cielo hay estrella y que ya no lloro por ella No me acuerdo de ella y que la vida se hizo más bella Desde que no estoy con ella y hombre Nos enseñaron que el que juega con fuego se quema Que con mi corazón no se juega Y que la vida no es como las telenovelas Que con mi corazón no se juega Yo te enseñaron que el que juega con fuego se quema Que con mi corazón no se juega Y que la vida no es como las telenovelas Que con mi corazón no se juega No es como las telenovelas Y que la vida no se juega Lo tuyo es un amor